Aquí estamos en Nabucímaque, capital del pueblo arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Quiero decirle al país que el día de hoy fue capturado alias Micuya, miembro del ELN de la José María Becerra, que había participado en un homicidio colectivo en donde murieron cinco personas en el mango Argelia. Quiero decir que la Fiscalía General de la Nación sigue cumpliéndole al país, sigue esclareciendo estos crímenes y por supuesto seguimos hablando con resultados al pueblo caucano y también con nuestras comunidades ancestrales.